listo, vamos allá parara dira 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 parara dira arriba toca pepar como 8 veces vamos a ver, en eso estoy ah, ya tiraron la de acá faltan 10 segundos calibre al comprensor real es lo perdido carlo ah hasta la nota ha quedado expuesto interrogo puedes correr pero no esconderte un tal un azul creo que solo queda el que estaba por garaje puede ir por donde quiera el arma tiene tiempo no 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 todo cerrado yo lo cerré yo lo cerré para que no pueda llegar no 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 recargo no 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 si no 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 ¿Qué? ¿Por Dios? A la izquierda Si arriba hay alguien de ellos Arriba está Fius Y abajo está Sofía P***** no, no, no Uy no Me agobié mucho cuando fui a ir para la Sofía Ya..Vaya a morir ya por este sitio Si ¡Vaya! Buenas octaves ¡Que baby! ¡Uff! ¡Qué doce! 1 a 7 Aquí tengo para que se siente Tengo para que se siente No solamente una así Drone preparado Yo te conozco bien Ni siquiera que chiquito tienes Su puta madre Hay Kapkan Deja matar cabine Deja matar cabine Mierda Hay de ustedes Aaaaaah La valla arriba la piroua Malparida la Catre de puta malparida la Jajajajajaj Dele compañero Dispare Deja de pinchuria No, 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 no No, 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 no No, no, no Hacen Lo van a puliar Los aliados han puesto el eco Jajajajaj Jajajajaj ¿La guilleros de de uno? Dóilo, pero es que se mueve hacia el wey Hacia la mira ¿Ve a alguien por ahí? ¿Tienes el Mood? No Es el Mood ya no había visto el error en la cabina Pero no, por el momento no ¡Ah! ¿Ya no se puede disparar por las grandes? ¡Jórate! ¡Jórate! ¡Mierda! ¡Ah! La van a entrar a robar ¡Ah, no! ¡Nun! ¿Dónde está la favela? No sé, pero yo voy a plantar El Sedax funciona, protéjanlo a toda costa Queda uno de los enemigos ¡Ah! Un Sedax, un defuser ¡Corre, Wood! ¡Corre! ¡Corre con el peneo! ¡Para infusear! ¡Buena, buena, buena el compañero! ¡El compañero lo detuvo! ¡Buenísima, Wood! ¡Dios! ¡Dios! ¡Veten los atacantes! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué buena esa Wood! ¡Viva, hijo! ¡Tiene todas las... ¡A los Capcan y todo! ¡Increíble! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Y qué partida para... ¡Intensa, oiga! ¡Yegi! ¡Joclaris! ¡No! ¡How to win! ¿Qué puta eso?